La democracia y la reconstrucción de Cuba La democracia y el valor de los demócratas cubanos y el pueblo en general Dependen sobre todo la democratización y el progreso de nuestra patria La solidaridad de Estados Unidos, la Unión Europea y del mundo libre en general es muy importante La necesitamos, la agradecemos, pero nuestra labor es lo fundamental Nuestra principal tarea radica en mover al pueblo a conquistar sus derechos En la UNPACU estamos siempre dispuestos a defender Junto a toda la sociedad civil independiente, puntos de consenso que puedan mover a la población A sumarse a la lucha pacífica por sus derechos y libertades fundamentales Estamos en un buen momento para sumar a miles de cubanos a esta necesaria y justa causa Los cuatro puntos del espacio abierto de la sociedad civil independiente Son una elocuente muestra de lo que puede lograrse cuando se trabaja en equipo Con amor y responsabilidad por la libertad y el bienestar de nuestra patria En tres años de lucha, la UNPACU ha demostrado, con un trabajo constante con la población Con el testimonio valiente y anegado de sus miembros Y la difusión permanente de información impresa y audiovisual Sobre nuestro adicional a favor de la democratización de Cuba Que se puede avanzar, contribuir a la pérdida del miedo y al empoderamiento de los ciudadanos Nuestra organización crece en miembros y en activismo por todo el país Quienes defendemos los derechos del pueblo cubano Debemos escuchar qué opina nuestro pueblo Averiguar cuál es el sentir mayoritario Cuáles son los problemas y sufrimientos que padece el pueblo Y cuáles son las soluciones que espera Debemos acompañar al pueblo en sus penas y alegrías Nuestros planteamientos y exigencias deben atraernos el apoyo de la mayoría Si queremos fortalecer la lucha para el bien de todos Tenemos un gran reto por delante si queremos traer lo antes posible la libertad y la felicidad a nuestra patria Debemos aunar nuestros esfuerzos para poder enfrentar con efectividad la represión y la propaganda del régimen Hasta ahora no hemos sido capaces de informar y animar debidamente al pueblo por el cual luchamos Si parte del tiempo, energía y recursos que empleamos en cuestiones secundarias Se utilizasen en informar y motivar al pueblo cubano para que se suma la lucha por la libertad La libertad fuese realidad o estuviese muy cerca Estamos convencidos y luchamos con todas nuestras energías para que eso cambie Que los principales responsables de que la dictadura continúe en el poder Somos los cubanos de dentro y de la diáspora Por nuestra hasta ahora incapacidad de trabajar en equipo y poner a Cuba primero Solucionemos esto y otros serán los resultados Como un pago, la gananotó 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 Gracias.